La XXI edición del Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares, Andrés Segovia, que comenzará el próximo viernes 9 de noviembre. Así que, como digo, el próximo viernes la Casa Museo, la Fundación Andrés Segovia, volverá a convertirse en lugar destacado y en punto de encuentro para los amantes de la guitarra de Linares y del mundo, lugar en el que volverán a sonar concertistas consagrados, concertistas reconocidísimos y provenientes de todos los lugares del mundo. Un encuentro importante, un encuentro que este año coincide con, bueno, que tiene adoptado un carácter especial. El año pasado era la XXI edición, 20 años de encuentro. Ya ahí hubo que hacer un esfuerzo importante, sobre todo económico, como todo el mundo imaginará o supondrá. Y este año también la coincidencia de esta XXI edición pues viene de la mano de una fecha importante, que es el 25 aniversario de la muerte de Andrés Segovia, el 3 de junio de 1987. Así que también este año, como digo, por esa coincidencia destacada hemos vuelto a hacer ese esfuerzo económico que ha tenido el apoyo unánime en Comisión de Cultura, tuvo el apoyo unánime de todos los grupos, de las tres formaciones políticas que conforman el Pleno. Y creo que es justo decirlo porque en ese momento todo el mundo creyó o estaba convencido de la importancia de este evento y porque creo que también es nuestra obligación seguir fomentando la cultura y la figura del maestro Segovia como patrimonio destacado de nuestra ciudad. Un esfuerzo económico. El presupuesto sí que es cierto que a lo largo de estos años se ha venido recortando de manera considerable. Tanto es así que en los últimos cinco años ha sufrido un recorte del 60%. Este año estará en torno a los 13.000 euros. Un ciclo de conciertos que muchas de las figuras, como he dicho anteriormente, son guitarristas consagrados que vienen en algunas ocasiones pues renunciando a su caché por muy poquito dinero a cambio del alejamiento porque siguen considerando en que en su haber y en su currículo es importante estar y bueno participar en este encuentro. Y siempre dicen ellos que es un placer y un lujo volver a la casa del maestro Segovia. Así que como digo, nueve conciertos, todos en la Fundación Andrés Segovia a las ocho de la tarde y como siempre y en paralelo a este encuentro, a este ciclo de conciertos habrá un curso y un concurso. Las bases del concurso. Bueno, tanto para el curso como para el concurso el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día nueve, hasta el día que comienza el ciclo de conciertos del encuentro, con lo cual todavía no podemos saber cuántas serán las personas que concurran a ambos. Como digo, del concurso ya hace un par de años que exactamente por lo mismo que el ciclo de conciertos ha tenido que sufrir un recorte económico, también el premio, bueno, pues no tiene dotación económica, no lo tuvo en la edición pasada, tampoco lo tendrá en esta, pero sí tendrá una cabria de plata, tendrá una guitarra de Casimiro Lozano valorada en cuatro mil euros que la dona Takeshi Tezuka, un amigo ya de la casa y además la persona que se alce con ese primer premio, además del diploma acreditativo, tendrá la oportunidad de participar en conciertos internacionales en Alemania, en Japón y también aquí en España. En cuanto al curso, el curso tendrá como sede, que es el otro lugar destacado de este encuentro de guitarra, el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia. El curso será del 12 al 15 de noviembre, impartido pues como siempre por figuras relevantes del panorama musical. Así que, como digo, una fecha importante, una fecha destacada, volvemos a rendirle de esta manera homenaje al maestro Segovia, volvemos o queremos seguir vinculando la cultura del Linares a la figura del maestro, a la guitarra y además estamos dotando de contenido a esa casa museo Andrés Segovia, que también, que con tanto cariño y con tanto esmero siempre alberga este tipo de acontecimientos y nos recibe. No quiero dejar de dar las gracias también a los colaboradores, que cada año, pues bueno, que en otras ocasiones son menos, pero la verdad es que en este encuentro siempre son fieles y hacen un esfuerzo y no quiero pasar por alto a ninguno de ellos porque, como digo, son momentos de dificultad que se agradece más todavía. Por supuesto, a la Fundación Andrés Segovia, a la Asociación Cultural Maestro Segovia, al Conservatorio de Música Andrés Segovia de Linares, al Centro de Profesores de Linares Andúja, al Hotel Aníbal y al Corte Inglés como firmas comerciales que siguen apoyando económicamente este evento y hacen que podamos seguir sacándolo adelante. Así que, como digo, cita obligada, cita destacada, a 21 años ya, formando parte de la cultura y del otoño cultural guinarense.